Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes Marco Polo 2024 y como dice aquí el título, Fórmula Camper mejorada. Bueno, como seamos la popular furgoneta camper de la marca automotriz de la estrella, o sea Mercedes Benz se actualiza tanto por dentro como por fuera y con características mejoradas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como seamos la reciente novedad de Mercedes Benz estuvieron protagonizadas por los modelos EQA y EQV, pero estos dos SUV totalmente eléctricos no fueron los únicos en actualizarse durante los recientes días y bueno, existe otro modelo con mayor tamaño que goce de una gran popularidad dentro de aquel grupo de clientes aventureros de la marca automotriz de la estrella, una Marco Polo recién actualizada que ya se exhibió en la Caravan Salon de Dusenford en Alemania, con una estética renovada así como característica de confort y conectividad mejorada y bueno, y a primera vista la clase B más intrépida llama la atención por su sección exterior actualizada y bueno, una parrilla frontal más llamativa, unos parachoques o paragolpes como quieran decirle, más prominente y el paquete diseño AMG Line disponible con una tira de luces LED que rodea la mencionada calandra, crean una presencia visual fácilmente reconocible, bueno, la parte frontal de esta popular furgoneta también recibe unos grupos ópticos adaptivos multi-beam opcionales y bueno, mientras que la parte posterior, en la parte posterior existe un cambio de imagen más sutil a merced a unos nuevos pilotos LED revisados, una tira cromada adornada con las letras de la marca automotriz de la estrella o sea, Mercedes Benz y unos paragolpes o parachoques como quieran decirle, nuevas facturas y bueno, si bien cada una de estas mejoras serán del agrado de sus futuros dueños, lo que de verdad le interesa se encuentra en la sección interior y bueno, aquí se destaca un panel digital rediseñado que posee dos pantallas panorámicas de 12,3 pulgadas, salidas de aire novedosas y una consola central con nueva factura de carga inalámbrica opcional para teléfonos inteligentes sin olvidarse de un volante nueva generación para crear una atmósfera mucho más moderna en comparación con el modelo de hoy en día y bueno también se puede encontrar elementos pensados para maximizar el confort y la sala estar y bueno el módulo interfaz Mercedes Advanced Control, el MVAC es nuevo y proporciona un control intuitivo de numerosas funciones de acampada mediante la pantalla del puesto de conducción o de la aplicación del smartphone y bueno, una novedad bastante importante, la capacidad es activar funciones no esenciales con un solo toque función perfecta para determinados momentos en un camping o en medio de la naturaleza sin conexión a red eléctrica y bueno, aparte de eso, la suspensión neumática Airmatic se puede ajustar para nivelar la caravana en algunos terrenos irregulares con solamente tocar un botón y bueno, con capacidad para hasta cuatro tripulantes esta furgoneta continúa estando equipada con un techo elevable pensado para dormir en el piso superior otra cama en el inferior, una mesa plegable para transformar el habitáculo en una sala de estar así como una cocina completamente equipada y distintos armarios otros debuts importantes en el caravan salón de Dusenford incluyen también el Ford Transit Custom Nugget 2024 y la Volkswagen California Conspe entre otros y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao